Música Patrón, el peluche le consiguió ese aparateo, le mandó a decir que se lo regalaron a un motor pero que no lo va a utilizar El peluche es un berraco Ah no, esto lo que está es una berraquera cítrico Muy bien, muy buena la casa Ah, es que usted me enseñó patrón que viene a esconderse justo al frente de la nariz del que lo busca uno No, quiero que lo sepa No, patrón, yo soy el que está agradecido por la confianza que me ha dado patrón Gracias, señor Gracias, señor Sí, señor, gracias No, porque aquí está pasando algo muy raro Patrón, patrón, cayeron, patrón Aló, papá Me cortó, me colgó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué asco la que tengo adentro! ¡Qué asco! Sí, claro, lo escuché todo, mijito. ¿Qué asco? Pues que el asco vaya, vaya y le caliente la comida, ¿oyó? Pero mi claraboyita, mi amor, si usted sabe que yo tengo solamente para usted. Miren, suélteme.